Cuarto Domingo de Adviento, Las Virtudes de María Con cuánto amor espera María al Mesías que porta en su cuerpo. Ella es la señora de la buena esperanza, ella sí espera, con una ilusión y una piedad difícil de describir. Se palpa suavemente su vientre, y su corazón vuela como un águila real, tan cerca de Dios. Pero no se olvida de no preocupar a José, bebiendo unas fuentes, descansando, conversando con ternura y regalando dulcísimas sonrisas. A José le consuela tanto ver la increíble fortaleza de esa mujer, que se avergüenza en su humildad de que Dios le haya elegido a él.